El Gobierno de Navarra quiere reconocer a quienes hoy nos acompañáis en este acto por vuestra contribución al progreso de la sociedad, a la proyección y al prestigio de nuestra comunidad. Esta pandemia nos ha de llevar a una reflexión más honda, si cabe, sobre el modelo de sociedad, sobre cómo hemos de entender el progreso y la necesidad de establecer redes de colaboración para afrontar retos en muchas ocasiones globales. El COVID-19 nos está sirviendo también para poner en primer plano el talento, el emprendimiento, la audacia, la necesidad de caminar hacia un modelo innovador en lo social y en lo económico y para destacar la solidaridad y la necesidad de trabajar como sociedad unidos. Lo público y lo privado, las administraciones y la sociedad civil, la política y la ciudadanía. La Asociación Española contra el Cáncer, sin duda un referente y un ejemplo de cómo desde la colaboración, desde la coordinación entre administraciones y entidades, se puede trabajar mejor. Mari José Calasanz Abínzano, codirectora científica del CIMA, comprometida con la formación y con la investigación, pero también con el trabajo diagnóstico del Complejo Hospitalario de Navarra. Gregorio Luri Medrano, reconocido por la trayectoria en la pedagogía, en la filosofía, también en la defensa de la escuela pública. Otro pilar de toda sociedad democrática y próspera. Ana Monreal Vidal, conocida en las áreas relacionadas con el emprendimiento, con la innovación, con las tecnologías. Y Pachi Salaberri Zaratiegui, destaca por la extensa actividad investigadora en el ámbito de la lingüística. Otro patrimonio que debemos de cuidar y preservar. Sois todas, sois todos merecidamente galardonados. Este Gobierno, con esta cruz, no hace sino refrendar el reconocimiento que ya la propia sociedad navarra y la sociedad en su conjunto os hace. Y espero que sigáis en la tarea, que sigáis con el compromiso y la convicción que os mueve. Gracias.